Hola chicos, hoy les vengo a responder las preguntas que me dejaron en los comentarios de la publicación que hice y por el especial 3000, que ya son más de 3500, así que... Pongámoslo de ese modo, aquí está Luna y me va a ayudar Estaré ayudando a Saito, un gusto Bueno, empecemos de una vez Paula Inés Arguello Novello pregunta ¿Por qué algunos personajes del fondo tienen su suéter y en la vida real, no? Ah, porque según yo están haciendo cosplay y son la voz del mismo personaje de Katara Kusaibo, así que no lo sé ¿Por qué hay 6 si son 5? Porque algunos le hacen de otro de voces, creo No lo sé bien, no sé bien cómo está el reparto, aunque soy fan de la serie América Martínez Domínguez dice ¿Por qué eres tan bueno haciendo esto? ¿En verdad crees que soy bueno? Tipo voz de Shota Pues me gusta mucho que a las personas les agrade lo que yo hago Y mientras eso siga así, yo voy a seguir subiendo contenido a este canal Josh The Gamer pregunta ¿Tienes novia? Bueno, eso... Pues, tal vez Así que tienes, eh Hablamos en privado Mami ¿Se te acaba de doblar, XD? No, no se me acaba de doblar Ni un poquito, así que no estés... Oye, ¿por qué tu forma de actuar cambió? Ya, por favor Black Hero pregunta ¿Qué te motivó a hacer este canal de YouTube? Ah, vaya, de nuevo esa pregunta Bueno, pues primero que nada fue mi hermano Blake Que yo lo admiré desde pequeño Veo sus fandoms desde que tenía 12, 13 años en sus primeros canales Pues ahorita tengo 20, imagínense Pues también fue por una persona que Yo en un pasado amé Y pues la decepcioné Y entonces aún sigo pagando por ello Pero también en este momento sigo esperando a que ella pueda sonreír Ya no hablo con ella, desdiciadamente, pero... Entonces, sea donde esté... Está feliz Lo sé ¿Por qué escogiste el nombre de Saito? Si he visto el anime Eh, me siento identificado con él Además tiene una muy buena frase que la diré Es... Si no puedo proteger a la mujer que amo ¿Cómo puedo llamarme hombre? Y, pues, estuve pensando y, pues... Sí, creo que es una de mis frases favoritas Aparte de la de Sócrates de... Yo no sé que no sé nada Me he librado de muchas con eso ¿Cuál es el video que más te ha gustado hacer? Pues yo creo que sería el de reto de Goldiechan de Seinuyasha Y, pues, lo voy a poner aquí Y les voy a poner el link aquí para que puedan ver El video original ¿Algún día nos mostrarás tu rostro? Pues sí, en algún video y en otros lo he hecho Y hasta en un directo Pero aquí te dejo una foto para que veas ¿Y quién es tu waifu? Obvio, Luna No, no la soy Soy tu hermana Bueno, dado que Luna ya no es mi waifu Entonces es, ahm... Como mi diosa Naka no Miku Kenneth, Damián, pregunta ¿Comida favorita? Como son los mexicanos, los enchiladas Y los tacos de suadero ¡Ah! Pero qué sabrosura ¿Cuánto mides? El año pasado me dio unos 70 Así que unos 74, tal vez ¿Cuántos años tienes? ¡20! Estoy viejo ¿Chips favoritos? Ok, los voy a nombrar Seito por Luise Lecosito por Nelitrocito Alex y N Futaro y Miku Sí, aunque sea canon Sans y Friends Yamada Ishirashi Tamako y Mochizou Kotaro Yakane Inuyasha Yamome Tanjiro y Kanau Shin y Shisiri Momotsuki Kiriha Sakuta y Mai Ishigami por Hino Shirogane por Kaguya Inuzuka por Persia Tomoki por Icarus Isidu Portuka Me cansé Ah, Isidu Portukirieta ¿Videojuego favorito? Tengo cuatro Uno llamado Pudubin Skullgirl Super Smash Bros Y los juegos de Pokémon Nadiel MDC Pregunta Hola, sí ¿Por qué aparece un dinosaurio? ¿Un dino qué? ¿Por qué? ¿Por qué la Loli No es Loli Pero aún así lo parece? Vente, pregunta Mejor pregúntemos A la Luna Si mañana te despertaras Como tu personaje Favorito de tu anime ¿Qué harías? Depende mucho De qué personaje sea ¿Sabes? Tengo muchos personajes Que me gustan Así que Cada uno vendría Siendo diferente manera De Mod Keep Show Jueves Pregunta ¿Cuál ha sido Tu anime favorito Actual? Pues solo veo Tres actualmente Que es Hachinan Sorewanai De Sho El de Tsugutsugumomo Y el de Kaguya-sama Segunda temporada ¿Cuál fue tu reacción Al ver que tus FanDocs Tuvieran tanto apoyo? Si te soy sincero No pensé que llegaría tan lejos Pero me agrada saber Que a la gente Le guste lo que hago ¿Has escrito algún Fanfic De alguna serie? ¿Qué? ¿Fanfic? No sé que sea eso Yo no he Oye ¿Por qué tienes Un fanfic De Saita y Gentrieta? ¿Dónde demonios sacaste eso? ¡Dejate de escudir En mi cuarto! ¿De dónde eres? Soy de un hermoso país Que tiene una bandera Verde, blanco Y rojo Y en su escudo Hay un águila Comiéndose Una serpiente Si tuvieras la oportunidad De salvar a cualquier Personaje de su muerte Cualquiera Anime o serie ¿A quién salvarías? Te salvaría a dos Una llamada a Isla Del anime Plastic Memories Y el amor de ella Alexa Torres Linarte Pregunta ¿Cuál es tu personaje Favorito de anime? Posdata Me encantan los cómics Y el anime Deja de estar a Kusaibo Y cuando agregas Tus increíbles fans Muchas gracias Pero bueno Mi personaje favorito Es Kamado Tanjiro De Akinesu no Yaiba Y no sé si cuente Como anime Pero me gusta Este personaje Llamado Big Bang Del videojuego Skull Girls Y bueno Eso será todo Lo que responderé En este video Próximamente subiré otro Y también subiré Otros dos videos Que ya tengo listos Muchas gracias Por sus preguntas Nos vemos Yo lo dejo Yo lo dejo Sertir Como